Hola amigos de Tierra Saltas, Panamá y el mundo entero, les saluda este servidor Eduardo Núñez y el día de hoy me encuentro en lo que se ha venido rumorando acá en Tierra Saltas como la mini cinta costera en Nueva California y es que este lugar o este tramo lo han venido utilizando muchas personas para poder hacer deporte, para trotar, caminar y poderse ejercitar pero también nos han llegado varias denuncias a nuestros estudios de que se ha convertido en una ruta muy peligrosa hoy queremos comprobar junto a ustedes que es lo que ha venido aconteciendo o que es lo que está pasando en este lugar por qué se dice eso y cómo todos juntos podemos hacer para colaborar y apoyar para que esto cambie así que sin más que decir, acompáñenme a trotar ok amigos hasta este lugar es donde me han dicho que se puede correr seguro de aquí en adelante podemos observar que hasta aquí llega la acera de aquí en adelante nos encontramos con un pequeño caminito que es este y luego me han dicho que se va poniendo un poco más angosto así que vamos a ver desde este punto en adelante cómo continúa el recorrido para cada persona que hace deporte en esta área vamos hola hola ok amigos en este punto se puede decir que venimos como en zig zag vamos de aquí para allá buscando como quien dice la parte más libre de monte para poder avanzar en el camino en este momento si va a cruzar nuevamente para esta vía pero nos encanta poder tocar en este lugar porque ves un hermoso paisaje ves animales, ves aves, casas hermosas, todo el distrito es hermoso chau y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que se están tratando de mantener una vida saludable. Cabe acotar que la gran mayoría de las personas que trotan en esta área posiblemente son productores, empresarios del área que aportan a la economía. Y en las tardes, después de su día de trabajo, deciden venir a despejar la mente, a trotar, a caminar. Y nos encontramos que es un poco riesgoso para las personas poder ejercitarse en esta área ya que falta un tramo de acera. Y eso obliga a los peatones o a las personas que están haciendo deporte a que tengan que acudir al baño de los vehículos. Creo que estamos haciendo este reportaje para que todos juntos podamos aportar, apoyar o solicitar que se pueda construir un tramo más de acera para que así se pueda hacer deporte en este lugar sin ningún inconveniente y sin ningún problema. Así que desde Tierra Salta TV trotamos, caminamos, nos llegaron estos reportes a nuestros estudios y quisimos darle vida para que ustedes entendieran y no solamente publicarlos y que ustedes no entiendan la realidad. Sino que puedan entender, puedan ver para que se den cuenta lo que hace falta y lo tanto que se necesita. Así que sin decir más nada, que Dios les bendiga y nos vemos en otro capítulo más de Tierra Salta TV, La Voz del Pueblo. ¡Uf! Ya, otro tomazo.